Un docente del Instituto Técnico Superior de Comercio expresa que en el centro educativo más de 500 estudiantes reciben atención a través de guías y cartillas educativas, debido a que no cuentan con equipos electrónicos que pueden recibir las respectivas clases virtuales. Es por ello que el docente Fabián Domínguez ha realizado una donatón con el objetivo de que las familias puedan donar equipos electrónicos que faciliten el proceso de formación a los estudiantes que no cuentan a la mano con esas herramientas. El Instituto Técnico Superior de Comercio tiene más de 2.500 estudiantes de preescolar y la media vocacional. Sin tener en cuenta décimo y undécimo, que tienen ayuda del Ministerio de Educación a través de un equipo de cómputo, más de 500 estudiantes reciben atención con fotocopias, con guías, con cartillas. Ese mecanismo es debido a que estos estudiantes, estas familias no tienen conectividad, no tienen equipos de cómputo, no tienen smartphone para poderse conectar sincrónicamente a las clases de los profesores. O muchas de ellas tienen internet porque el vecino les da internet, porque un familiar les da internet, porque cerca vive un tío o una tía que les permite recibir las clases, pero resulta que no tienen el equipo. O porque tienen un equipo en la casa y son tres niños. Domínguez informó que en el 2020 se presentó muchas reprobaciones de estudiantes debido a que no contaban con esos equipos para mayor conexión y asesoría por parte de los docentes. Esta situación llevó el año pasado a que muchos desertaran, porque no le veían gracia de estar estudiando por fotocopias, porque no es lo mismo, los profesores lo dicen, los padres. Entonces, esta situación llevó a esa deserción, a esa reprobación de muchos estudiantes. La invitación, comunidad de Barranca Bermeja, es que aquellas personas que tienen en su casa un equipo de cómputo portátil, mini portátil, de mesa, un smartphone viejito, pero que todavía sirve, ojo, que sirva para conectarse a internet, lo invitamos por favor a que nos lo done, que nos lo entrega aquí a la institución, en la CDA, o me escriban el 303-822-2684, que nosotros lo recogemos. Si usted está interesado en donar, se puede acercar a la institución educativa y hacer su respectiva entrega del equipo, o puede contratarse al número 303-822-2684, donde una persona irá hasta la vivienda para recoger el equipo electrónico. ¡Gracias!